Música 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 Y ya sé que he perdido la estrella de tu amor Te seguiré buscando las manos de mi vida Cuando el sol forcerá, voy a saber que me voy a Y ya sé que he perdido la estrella de tu amor Te seguiré buscando las manos de mi vida Y ya sé que he perdido la estrella de tu amor Cuando caigo en cuenta el tiempo que pasó Te seguiré buscando la estrella de tu amor Te seguiré buscando la estrella de tu amor